Javi, ¿qué tenemos? Vamos a hablar de hacias y vueltas del presidente de la nación, de Alberto Fernández, que una vez más se contradice, pero ya ni siquiera con el archivo, porque la semana pasada, por ejemplo, acá repasábamos cómo se volvió a contradecir, por ejemplo, con el tema subsidios, pero comparando con 2012, 2013, 2011, ahora se contradice con días de diferencia. Fijate lo que decía primero en Barbados, cuando venía de la gira, que estuvo en Rusia, estuvo en China, y en Barbados hizo un zoom con periodistas, y le preguntaron respecto de estas declaraciones que había dicho de cortar la dependencia con Estados Unidos. Y esto es lo que decía Alberto Fernández en ese momento, respecto a la ayuda o la no ayuda que dio Estados Unidos. Él decía, muy bien, yo sé quién me ayudó en todo este tiempo, a mí me ayudó Europa, me ayudó Rusia, China, los países latinoamericanos, y ahí paro. Sí sé quién hizo mucho porque el préstamo se otorgara en relación a el gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump en ese momento, para darle el préstamo a la Argentina, al gobierno de Mauricio Macri. Esas declaraciones llegaron al Departamento de Estado, llegaron a esos Estados Unidos y generaron reacción. Tanta reacción generaron que, por ejemplo, el diario La Nación publicó una nota con declaraciones de altas fuentes del Departamento de Estado, críticos de estas declaraciones de Alberto Fernández, crítico del viaje a Rusia en medio de un conflicto con Ucrania, y que terminó generando rechazo del gobierno estadounidense. Tuvo que recular Alberto Fernández. El presidente tuvo que dar vuelta a la situación y ahora dice lo contrario, dice que Estados Unidos sí apoyó. Mirá lo que decía. Como digo una cosa, digo la otra. Así como Trump, en su momento, trabajó para favorecer al gobierno de Macri y darle un crédito que fue muy nocivo para la Argentina. También digo que, en este momento, el gobierno norteamericano, cuando llegó la hora de encontrar una sumisión o un comienzo de salida al problema, acompañó con su voto. Las dos cosas son ciertas. A ver, Gabriel, dadas las circunstancias, ¿no? No tenés inversiones, no tenés quien nos preste, no tenemos generación aquí de exportación, porque como no hay dólares no se pueden importar insumos, entonces no puedo fabricar para exportar, para que ingresen dólares. Espero que se entienda esa situación. ¿De dónde van a sacar el dinero, en definitiva, para poder, en marzo, ahora, pagar lo que corresponde? No, tiene que haber un acuerdo con el FMI para poder pagar esto. Para no pagar y dilatarlo. Exactamente, sí, el acuerdo, según dijo Guzmán, es para recibir plata para pagarlo y después ir dilatando los pagos, en realidad, para mover un poco el préstamo. Si el préstamo era de acá a unos años, moverlo todo, pero seguir recibiendo. Y Alberto Fernández siguió obligado, no solamente a estas declaraciones, sino a hacer todo un hilo en Twitter para explicar. De alguna manera, apuntado al departamento de Estado y decirle, perdón, me equivoqué, así no lo quise decir así. En uno de todos estos tuits, dice, así como Trump en su momento trabajó para favorecer al gobierno de Macri, poniendo en riesgo el futuro de Argentina, digo hoy que el actual gobierno norteamericano, a la hora de darle un comienzo de solución al problema, acompañó con su voto a Argentina, y eso lo valoro, ¿sí? Como digo una cosa, digo la otra, decía Alberto Fernández. Claro, la dice para aclarar, porque cuando dijo hace una semana, dijo, yo sé quién me ayudó, y no incluyó a Estados Unidos. Pero hace una semana estaba en Rusia. Estaba en Rusia, estaba en China. Ese es el detalle, estaba en China. Pero hace tres semanas estaba el canciller argentino, en Estados Unidos, pidiendo esto. Entonces, dos semanas después, el propio presidente, después del apoyo de Estados Unidos, dice, tenemos que cortar con la dependencia de Estados Unidos, y yo sé bien quién me ayudó en todo este tiempo. ¿Cómo sigue esta historia? Ahora tenemos primero de marzo, presentación de ordinaria, en la asamblea, allí se haga alguna presentación, porque hasta ahora, nada, ¿no? Se espera que sea el primero de marzo, tenés de acá hasta marzo, Guzmán, sí, afinando la pluma, afinando el lápiz, para ver qué acuerdo se llega con el Fondo Monetario. Bueno, abrimos.